En este video vamos a aprender como enviar nuestro dinero de Binance a ERTE Si quieres saber como realizar todo este proceso pues checa el video hasta la parte final Bien amigos entonces y mas rápidamente vamos con el video Bien amigos si de repente no tienes una cuenta en Binance Créate una cuenta completamente gratis El link del registro te lo voy a dejar debajo de este video O por ahí va a aparecer una tarjetita La cual te va a llevar al video que ya esta disponible en el canal Asimismo si de repente no tienes una cuenta en ERTE También el link del registro te lo voy a dejar debajo de este video O por allí va a aparecer una tarjetita para que te lleve a dicho video Entonces amigos el proceso del envío de nuestro dinero de Binance a ERTE Es de la siguiente manera Una vez que ya estemos aquí dentro de nuestra cuenta de Binance Lo primero que tenemos que hacer es agregar nuestro método de pago Para ello te vienes a la parte donde dice pago Vamos a ingresar allí Y estando aquí simplemente te vienes a la parte de agregar un método de pago Vamos a darle un clic Te vienes a la parte de mas Y aquí lo que vas a hacer es escribir ERTE Simplemente le das un clic Y seguidamente lo que vas a hacer es poner tu email o el nombre de tu usuario Y eso sería todo Y seguidamente una vez que hayas agregado tu método de pago Ahora si te vienes a la parte superior donde dice comprar criptos Y te vienes a Trading P2P Vamos a ingresar allí con un clic En este apartado como puedes ver hay dos opciones Tanto para comprar y para vender Como nosotros estamos vendiendo nuestro USDT de esa forma para pasarlo a ERTE Vamos a elegir la parte de vender Y como puedes ver aquí están varios anunciantes que están vendiendo lo que es el USDT a este precio Desde lo más superior a lo más inferior Es importante también que verifiques bien si este usuario está con la verificación correspondiente Y cuantos órdenes realmente han tomado Y las transacciones completadas por encima de 90% de transacciones completadas Entonces por seguridad es importante corroborar esos datos Como estoy enviando aquí voy a poner la cantidad de 11 dólares Fiat es USD y método de pago pues ahora si vamos a elegir ERTE Ahora lo que vamos a hacer es corroborar como está enviando 11 dólares Vamos a buscar por ejemplo este usuario tiene 187 órdenes con una calificación de 99% Este es el precio del dólar que me está vendiendo Ahí está de 10 dólares como mínimo máximo de más de 1000 dólares A ver voy a buscar un poquito más abajo Aquí encontré a este usuario con 468 órdenes completadas Y 95.90% de transacciones completadas Límite como mínimo 10 dólares y como máximo más de 1321 dólares Ahí está el método de pago ERTE Entonces lo que voy a hacer es simplemente darle clic donde dice vender USDT Ahí dice pedido realizado con éxito Muy bien aquí está el número de orden, la fecha de creación y el pendiente del pago del comprador Ahí está el tiempo restante de 12 minutos con 19 segundos Ahí está WeChat Hola y vamos a escribirle para que de esa forma podamos interactuar con el compañero Buenas tardes, vamos a enviarle Bien amigos como pueden ver David dice que ha marcado una orden como pagada Vamos a confirmar lo importante es si este monto ya se refleja aquí en nuestra cuenta en RTM Como puedes ver tengo un saldo de 145.57 a el USD Voy a actualizar la página Bien amigos como pueden ver ya mi saldo ya se ha agregado Si me vengo aquí a la parte de actividad También aquí voy a corroborar Muy bien como pueden ver aquí también actividad Está el monto que ya se refleja ahí mi saldo de 10.92 con la fecha de hoy Entonces ya lo tengo aquí mis balances Entonces lo que me resta es simplemente venirme a Binance Y lo que voy a hacer es inclusive aquí me había mandado ya una captura Voy a venirme aquí donde dice pago recibido Vamos a darle un clic Vamos a habilitar donde dice he recibido el importe correcto Aquí me pide el código de verificación Voy a darle un clic para que me envíe a mi celular Y de esa forma para poder introducir en este apartado Muy bien esperamos un momento Ahí dice pedido marcado como pagado Y básicamente eso sería todo Como te fue tu experiencia con el trading Voy a ponerle positivo Y de esta forma pues se ha completado esta operación Ya tenemos nuestro saldo aquí en Airtiem Únete a esta comunidad ya que en este canal hablamos temas de inversiones De cómo ganar dinero por internet Procesador de pagos, creaciones de páginas web, etc Si consideras que estos videos después de suma interés para ti Suscríbete al canal y por supuesto deja tus comentarios Si quieres saber ahora lo opuesto es decir de cómo enviar tu dinero a Airtiem a Binance Checa este video Mi amigos hasta aquí Mi nombre es Cristian Asto y conmigo será hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!